Amigos de TV Show aquí en La Vistequera, un placer, un placer realmente conversar con Héctor Suelga, su nombre, lo dice solo, hay que agregarle el norteño, y si ya decimos el compañito, pues ya se acabó el cuadro con este asunto de las presentaciones, Héctor, pero a veces pensamos que este compañito no puede ser más que un personaje, pero tú eres mucho más que un compañito. No, la verdad es que yo siempre me he sentido parte de un equipo de trabajo, yo nunca, en mi cabeza tengo muy claro que no soy yo el compañito, sino nada más parte de un equipo de trabajo, ahora sí que a mí me tocó ser bendecido por eso. Pero muy bendecido, es un personaje de esos que a veces decimos que es tan simple, pero a veces tan complejo, pero si algo tiene el compañito es esta identidad mexicana, esto que nos identifica a nivel mundial, de dónde sacas todo este universo de lo mexicano, porque no creo que haya nadie que no se identifique con cómo es el compañito. Sí, pues es, híjole, yo te puedo decir que, por supuesto que primero es el compromiso con el público, es lo primero, y posiblemente me gane por ahí algún regaño, pero antes de complacer a la empresa, siempre mi equipo de trabajo, mi productor es Fernanda Fuentes, Eduardo Tepichín, de los Tepichines de hace muchos años, está Anís, otra escritora, una infinidad de gente, camarógrafos, editores, la gente que hace caracterizaciones, vestuarios, pues somos el equipo, y antes de pensar en que la empresa esté conforme, sí nos preocupamos porque el público se lleva una sorpresa, y esto es básicamente como hemos trabajado ya hace 15 años, hace 15 años. Uno podría parecer que es una mano con ojos y ya, pero como dices, hay un gran trabajo atrás de este personaje, pero ¿cuál sería para ti el éxito del personaje? Nos adelantaríamos a decir que no ha sido quemado, es un personaje que sale cuando debe salir en la televisión, que no todo el tiempo está, quizá eso hace que la gente siempre esté esperando una nueva temporada, el compañito, aunque no haya una temporada en sí. Y ese es un éxito de la empresa, esa es una decisión de la empresa, porque además el compañito, los registros, los registros legales son de la empresa de Televisa, específicamente de Televisa Deportes. Y es algo que sí han sido ellos muy, pues muy meticulosos, muy cuidadosos con este personaje, porque incluso todos podemos ver que incluso dentro de Televisa tampoco sale en otras producciones. Entonces sí han cuidado mucho el producto. ¿Y qué tanto se ha cuidado Edson Zúmiga? Porque hay mucho de comediante. Esa es una pregunta que a mí siempre me da, creo que a los amigos de Televisa les inquieta. Y el norteño, ¿el compañito ya le estudian todas? No. ¿O cómo está? No, 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 porque además el norteño tengo 22 años trabajando el personaje. El compañito 15 años. Entonces sí, el norteño es la base para el compañito. La verdad es que el norteño pasó mucho tiempo de estar picando piedra, de estar pues trabajando en ocasiones en escenarios muy difíciles, para que entonces el compañito llegara y tuviera ya toda la base puesta. El compañito es muy fácil. Bueno, es que yo iba a decir, es muy fácil, pero me refiero a facilidad en el sentido de que mis compañeros de trabajo, hablando de los comentaristas, ellos están inmersos en su trabajo, que es un trabajo serio y muy delicado el comentar deporte. Entonces ellos están metidos en su trabajo y uno llega a romper esa seriedad. A eso me refiero con la facilidad. El compañito es muy fácil de trabajar. Ok. Bueno, no has dejado a ti sin cabeza. Yo creo, nadie puede decir que no ha estado en compañía de este compañito que está en nuestro, ya está en nuestro, y es un personaje muy mexicano, muy universal. Así es, y pues me ha tocado compartir ahora sí que las mesas de deportes con personalidad es muy grande. Del deporte, claro. Y además, por ejemplo, Samuel Eto'o, en su momento estábamos en el Mundial de Alemania, él no hablaba mucho español, pero se reía con muchas ganas. Entonces le preguntábamos, ¿cuál es el motivo de tu risa? Y me dice, yo no entiendo mucho lo que el personaje habla, pero cómo se mueve y la reacción de todos a mí me da mucha risa. Dígate, eso es maravilloso. Porque habla del universal finalmente, el humor debe ser así.